Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Claro, y ahora es el momento para los más grandes, porque habíamos dado una agenda para los muy bebés, los más chiquitos, y ahora para nosotros, para los adultos. ¿Qué podemos hacer este fin de semana, fin de semana previo, pero justamente ya prácticamente a pasitos del Día de la Madre? Estamos en línea con el director de una obra que es maravillosa, que se llama Cita a ciegas, alguien muy joven, que se llama Mauro Pérez, que nació en 1990 en la provincia de Buenos Aires, y el resto nos gustaría que nos lo cuente él. Hola, Mauro, buenas tardes. Romina Suaznavar te saluda. Hola, Romina, muy buenas tardes. Un gusto, muchísimas gracias que estés con nosotros aquí en Hora 15, en este día tan particular, es un viernes, es un feriado, así que te agradecemos el doble. Bueno, Mauro, a ver, director ni más ni menos que de una obra emblemática que se llama Cita a ciegas, vos estás dirigiendo otras obras, que en un ratito me vas a contar también si querés de qué se trata, pero empecemos por Cita a ciegas. ¿De qué se trata esta obra? Para aquellos que nos están escuchando, que tienen ganas de ir a verla, así que contanos un poquito brevemente de qué se trata. Dale, Cita a ciegas es una obra de Mario Diamant, una de las mejores obras, para mi gusto, de Mario, y cuenta la historia de un personaje central que evoca la figura de Jorge Luis Borges, en ningún momento se nombra que es Borges, pero lo evoca, un famoso escritor ciego sentado en la Plaza San Martín. Y la obra son cinco escenas en donde este escritor se va a ir cruzando con diferentes personajes que les va a ir contando historias, que al principio parece ser que no tienen nada que ver entre sí, pero al final están todas relacionadas. O sea, se entrelazan en algún punto. Se entrelazan, exactamente. Y el hilo conductor de esta historia tiene que ver principalmente con esto del amor inevitable, de los encuentros, de los desencuentros, de qué hubiera sido si, ¿no? El famoso, qué hubiera hecho yo si en un caso, ¿no? Bueno. Lo dejé pasar, ¿viste? Cuando uno dice, che, y yo si le hubiera dicho que sí, o no lo hubiera cortado, ¿viste? Que a veces uno, la vida te va pasando muchas veces eso, que a lo mejor toman decisiones, de eso se trata también, ¿no? Y a lo mejor viviste un romance maravilloso y después decís, che, pero ¿sabés qué? No es lo que estoy buscando ahora. Y después te arrepentís, a veces sí, a veces no, ¿no es cierto? Bueno, exacto. Pero bueno, quizás por ahí, tienen que mirar a ver si tú sigas. Por ahí la vida les da una sorpresa. ¡Qué lindo! Pero sí, y también planteé algo que en su momento Borges, muy de vanguardia, planteaba que era acerca de los universos paralelos. Ay, mirá. Sobre, bueno, yo acá ahora estoy hablando con vos, Romina, pero bueno, en otro universo paralelo, no sé, estoy dedicándome, no sé, siendo metafísico. Tal cual. Y yo no sé, bueno, hay algo de eso, que el texto es tan maravilloso que, bueno, que plantea todo eso en una hora, una hora cuarenta de obra. Ahora, es una obra Citas Ciegas, representada ya en Estados Unidos, en Suecia, bueno, Australia, Italia, México, Venezuela, Perú, Uruguay, Colombia y Panamá también, traducida a varios idiomas, logrando un éxito, Mauro, en todas las representaciones. ¿Cómo fue que, digamos, tenés una edad, sos muy joven, sos alguien muy preparado, que ha estudiado, por supuesto, para poder dirigir semejante obra, pero digo, ¿cómo llegó a tus manos esta obra? Mauro es productor y director de radio y televisión de ICER, hablamos con Mauro Pérez, que es el director de esta obra Citas Ciegas, pero digo, además, sos director teatral egresado de la EMAD, te formaste con Ciro Sorsoli, con Roberto Castro, bueno, con Luis Cano, son nombres superlativos. ¿Cómo llegó a tus manos esta obra, Mauro? Bueno, justamente en la EMAD, en el primer año de la EMAD, yo me encuentro con este texto de Mario, y me había encantado, me había fascinado, porque el mensaje que das era hermoso, y era un texto que no es tan fácil leer teatro, porque ni siquiera tiene la estructura de una novela, que cuando vos lees un libro o lees una novela, te vas llevando, a veces es muy difícil leer teatro, porque tenés acotaciones, indicaciones del autor, y acá entré enseguida, entonces dije, qué hermoso, bueno, algún día me encantaría poder hacerla. Pasaron más de diez años, y yo empecé a trabajar, y entonces primero como asistente de dirección y de producción, después como director, y entonces termino trabajando en una obra, en otra obra de Mario Diamen, donde tengo la oportunidad de conocerlo. Mirá, qué maravilla, ¿no? No, una maravilla, o sea, fue un placer enorme, y el año pasado, dije, tengo que hacer cita ciegas, tengo que hacer cita ciegas, y le mando un mensaje a Mario, temblando, diciéndole, Mario, quiero hacer cita ciegas. Te jugaste todo ahí, el ciento por ciento, claro. Te jugaste todo, todo, y Mario me llama, me llama al instante, y me dice, sí, obvio, me dice, por supuesto. Vos dijiste, yo ya llegué, ya está. Ya está, ya está, y fue como un sueño cumplido, y el proceso, y las funciones, y los ensayos, estamos desde mayo haciendo la obra, y es hermoso. Maravilloso, y con gran público. Las funciones, Mauro, son los domingos, a las 17 y 30? Domingo 17 y 30, salvo el domingo que viene, que es el domingo de elecciones, que lo hacemos a las 6 de la tarde, porque la Junta Electoral nos permite hacerlo a partir de las 6 de la tarde. Ah, perfecto. Así que el domingo que viene, en horario especial, pero después, 5 y media. Bien, bien, ahí la salvedad. Esto es en el método Cairos, ¿verdad? En la calle El Salvador, 4.530. Exacto, El Salvador y Escarabina, un teatro hermoso, que también trabajó hace un montón ahí, así que es como una casa. Fantástico, y la entrada general es muy accesible también, hay que decirle a nuestros oyentes, que aquellos que quieren ver muy buen teatro, de calidad. ¿Querés nombrar, Mauro, te parece a los actores que están en la voz? Sí, claro. Bueno, el escritorio está compuesto por nada más ni nada menos que Aldo Pastur. Sí, fantástico, fantástico, qué lujo, sí, claro. Actúa Camila Piso, Mario Petrosini, y Ardena Stilman y Silvina Musanti. Bien. Un placer. Fantástico. ¿Tienen todavía tiempo para sacar las entradas, nuestros oyentes que quieran ir? Sí, 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 todavía tienen tiempo, que saquen con anticipación porque se suelen agotar, pero sí, vamos a estar este año hasta el 12 de noviembre. Ah, fantástico, o sea que hay algunos domingos más por delante, afortunadamente. Y después, ¿qué proyecto viene, Mauro? Bueno, yo estoy dirigiendo El Juego de la Silla, de Anna Katz. Sí. Es una obra hermosa también, una comedia que estamos hace ya cinco temporadas. Es fantástica, sí, la vi, la vi, es extraordinaria. Es hermosa, es una obra que amo. Sí. Y bueno, vamos a estar volviendo en febrero. Ahora terminamos el mes pasado y retomamos en febrero. Bien. En el tinglado. Y bueno, y ahí estoy empezando a armar otro proyecto de la mano de Ivor Martinich, que es el autor de Mi hijo solo, camino un poco más lento. Ajá. Otro proyecto, pero seguramente para la segunda mitad del año. Bien. Y Citas Ciegas, el año que viene. Claro, también sigue. Ah, sí, 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 por supuesto. Nos tomamos diciembre y enero, pero febrero ya volvemos. Perfecto, Mauro. Maravilloso entonces, así que vayan a ver Citas Ciegas. Estamos con Mauro Pérez. Ha sido un gran placer hablar con vos, Mauro. Maravilloso. Igualmente, Romina. Muchas gracias por el espacio. Gracias a vos. Al contrario, un beso grande. Un abrazo. Un buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente. Hablamos con Mauro Pérez, director de la obra Citas Ciegas. Recuerden, el próximo domingo, 17 y 30, el domingo de elecciones, a las 18, justamente por el tema eleccionario, en el Método Cairos, allí en este teatro, en El Salvador, 4.530. Y la entrada general es muy accesible, 2.500 pesos de allí en adelante. Así que si quieren ir, reserven con tiempo a través de Alternativa Teatral. ¡Gracias!